Bienvenidos a otro nuevo video de la huerta de Michael en casa. Hoy vamos a hacerle un videíto corto en primera persona. Hay mucho viento hoy en la huerta y queríamos mostrarle a que nos han preguntado mucho acerca de la huerta en cajones o en macetas, si se puede tener. Bueno, es una buena noticia que le queremos dar, que sí, que se puede plantar en cajones descartables. Por ejemplo, de esos que nos regalen en alguna frutería, alguna verdulería, algún supermercado. Son cajones descartables. Entonces, nosotros lo que hicimos con mi esposa fue pintarlos, los pintamos con una pintura violeta muy bonita y le plantamos tomates. Sí, se puede plantar tomate en cajones. Los cajones más o menos tienen 20 centímetros de alto. No los llenamos hasta arriba para poder después agregarle más tierra cuando las plantas de tomate estén más grandes. Son tomate cherry. Plantamos cuatro tomate cherry negro y cuatro tomate cherry rojo redondo. Bueno, las plantas están muy bonitas. Además, como vemos, muy buena idea ponerle acolchado también, ya que vemos que tiene acolchado y guarda muy bien la humedad. Eso es un muy buen tip que podemos hacer en ponerle acolchado para que cuando les dé el sol no seque, no evapore y no haya que estar regando tan constantemente. Si no que solo debemos ir viendo, chequeando, que la humedad en los bancales sea la correcta. También tenemos este otro bancal que hicimos acá chiquito en una maceta. Plantamos un arbolito de laurel que no va a crecer muy grande porque está en una maceta, pero sí tiene unas hojas muy bonitas. Y también plantamos un cibulet que ahí viene de a poquito. Nos quedó una plantita de tomate cherry negro por acá para plantar, que no nos dio el espacio, pero después la vamos a plantar en otro lado. Otra muy buena idea es plantar las plantitas de tomate o los semilleros que vayamos a hacer así en cajitas de té, por ejemplo, en cajitas de cartón. Porque no es necesario quitar, no es necesario sacar la macetita, podemos plantarlo así como está. Estos tomates que están plantados acá, están plantados así con la cajita de cartón. Entonces después el cartón se va a degradar. Sí tiene un poco de pintura, de tinta del cartón, pero no le hace nada, es muy poco. Entonces podemos tener, no hacerle tanto daño a la raíz cuando vayamos a plantarlas. Están muy bonitas, vemos que está muy linda la planta. A medida que vayan creciendo le vamos a ir aportando más tierra, más nutrientes. También podemos curarlas con un remedio casero que tenemos acá en el canal, que le vamos a dejar acá arriba el enlace. En la descripción del video le podemos dejar, o también acá arriba, para que puedan fijarse para poder curar sus plantas de tomate también. Y vemos que no ocupa mucho lugar. A ver si les podemos mostrar mejor. Ese es el espacio que ocupa. Es un espacio chiquito, que podemos tener en un balcón, en algún patio pequeño que tengamos. Y también tenemos un cajón, que le tenemos que agregar más tierra, que tiene plantado papas. Que es ese ahí. Tiene papas plantadas. Y eso es lo que queríamos mostrarles. Y estén atentos que la semana que viene vamos a subir un video acerca de paseo por la huerta y que podemos plantar en primavera-verano. Nos vemos en el próximo video. Gracias.